Cuidado con la contra, Previtali que la toca para Miranda que es rápido, la lleva el número 10, cruza a mitad de cancha Miranda que la pone para el habilitado Martínez, se enganchó, penal. Penal para Atlanta, para mí la fabricó el hombre de Atlanta, el número 9. Quiero ver la repetición. Hay penal para el conjunto bohemio. Para mí es penal porque cuando engancha queda fuera. Sí, parece que lo toca, ¿no? Sí, parece que le pone el pie adelante, ¿es? Ahí. Sí, 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 sí. Muy buen pateador, Horacio Martín. Gran pateador. Va Martínez, se adelanta, tiró, gol. Gol de Atlanta. Martínez a la izquierda de Ruggero, Ruggero se sube derecha y el partido está 1 a 0 a favor de Atlanta. Ejecutó bien, ¿eh? Se jugó a su derecha Mauro Ruggero. Hacia el otro lado fue el remate del número 9. Sí, tenemos que hablar de merecimientos. No, ninguno de los equipos había hecho algo como para estar en ventaja. Pero atrás que está Atlanta. Renunció al partido hace rato Atlanta, ¿eh? Una lágrima el segundo tiempo de Atlanta. La pelota es de Acosta, va Acosta contra la izquierda. Pelea Enzo, sigue Acosta de pie a pie. Se le fue contra un costado. No, falta. O fue falta, fue falta, fue falta. Es tiro libre. Tiro libre para el Canario. Qué bien que entró Acosta, ¿eh? Entró enchufado el número 17. Por eso te digo, es una lástima que haya tenido tan pocos minutos Acosta. Cuando Álvarez no venía haciendo una buena primera mitad, lo mismo en el complemento. No se le puede discutir las condiciones al número 3 de Flandria, que viene de una lesión. Hoy no tuvo un buen partido. Me parece que el ingreso de Acosta se demoró demasiado en Flandria. Llegar al centro desde la izquierda para mandarla contra el área al Bocha Jiménez. Para la zurda está Miná de Vino, pero para mí no se la sacan al 10. Viene el centro de Jiménez, se va cerrando. ¡Y está! ¡Gol! 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 De Flandria, de Flandria Mayorga, Mayorga de cabeza apareció en la carrera para poner un poco de justicia en este partido, para volver a amargar a Atlanta. Por este partido tan especial, porque sí, nada va a volver a ser igual después de aquel 12 de junio de 2016. Y cada vez que nos toque Atlanta, y cada vez que vengamos a Villa Crespo, nos acordaremos que aquel fue el día más feliz de nuestras vidas.